Y yo siempre creí que estabas hecha para mí Y yo siempre pensé que yo estaba para ti Pero un día se acabó, nos tuvimos que rendir Cuando el tiempo pasó, una imagen llegó Que todo lo que fue, tenía que ser así Y yo siempre pensé que estabas hecha para mí ¿Cómo pude creer que yo estaba para ti? Si el futuro se fue, no pudimos detener Al viento que sopló y todo se llevó Nos decimos adiós, amor que te vaya bien Vamos a olvidar este lío, quizás podamos ser amigos Hay cosas mejores que hacer Ha pasado agua bajo el puente A nadie le desea una mala suerte Hay cosas mejores que hacer Cómo quedarse aquí Pensando un poco en ti Y, 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 y Un día se acabó Un día se acabó Nos tuvimos que rendir Cuando el tiempo pasó Una imagen llegó Que todo lo que fue Tenía que ser así Que todo lo que fue Tenía que ser así Y yo siempre creí Que estabas hecha para mí Y yo siempre pensé Que yo estaba para ti He, 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 he He, 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 he No, 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 no Gracias.